Y luego de su exitoso lanzamiento el pasado mes de junio, la agrupación conformada por Williams Mora y Luis Pino vuelve a escena en íntimo para cautivar al público caraqueño en un espacio cargado de alta energía musical. Ya para darnos todos los detalles, los tenemos en nuestro estudio. Bienvenidos chicos, gracias por estar en nuestros espacios de Lo Masi. De verdad que nos contenta mucho esta participación de ustedes ahora en una reapertura de Radio Bar para volver a incentivar esa participación musical con distintos artistas. Cuéntanos acerca de esta presentación. Bueno, este viernes 28 a las 8 de la noche los estaremos esperando en Radio Bar, que es un sitio que está maravilloso, es bastante íntimo, tiene una coctelería muy buena, gastronomía, hay buena música y bueno, ese día nos toca a nosotros poner la música, ambos dos inclusive, Luis Pino y yo. Y nada, creo que esta reapertura viene con todo, ahora estamos, bueno, somos los encargados de volver a poner la música en vivo en Radio Bar. Entonces, bueno, la invitación es a que nos acompañen ese día. Así es, y bueno, a los que no pueden asistir, de igual manera se podrá estar disfrutando vía streaming, donde muy pronto las redes sociales que por allí más adelante nos van a comentar para que estén muy pendientes y no se pierdan de este show. Chicos, tuvieron un lanzamiento el mes de junio. Cuéntanos acerca de este lanzamiento, cubrió sus expectativas, cómo fue el proceso en cuanto a la realización de ese proyecto. Bueno, sí, fue una gran experiencia porque estuvimos en Villa Planchar, que además es una referencia arquitectónica de nuestra ciudad y bueno, además es una producción bien cargada, bien importante para nosotros. Estuvimos all out, contamos con una cantidad de aliados que nos apoyaron. Y bueno, pues ahora vamos a este espacio de la nocturnidad caraqueña, que me parece muy importante, retomar de parte de los músicos estos espacios y también invitar a la gente a que retome la ciudad, que tantas cosas nos ofrece. Entonces, bueno, vamos a estar en efecto este próximo 28 a las 8 de la noche en Radio Bar, retomando esa programación musical y bueno, con un repertorio bastante variado. Ahí vamos a ver, bueno, la música venezolana, de la música latinoamericana. Por cierto, el maestro Dylan Chester que tiene su concierto, vamos a tener allí un tema de él. Y estamos muy contentos, estamos trabajando arduamente para llevarles lo mejor de nuestro repertorio a todas las personas que nos quieran acompañar este 28 en Radio Bar. Así es, y sin duda alguna ha sido un éxito esa fusión de ritmos que han ofrecido a todo el público y por eso, bueno, tuvieron ese soul out y estamos seguros que sin duda alguna este concierto también va a ser otro soul out. Cuéntanos un poco acerca del repertorio que nos van a ofrecer, bueno, es bastante variado. ¿Cómo fue ese proceso de selección de todas las canciones que vamos a poder disfrutar? Mira, yo creo que la selección siempre es lo más difícil, porque botamos muchas ideas y de repente tenemos 40 temas y tú dices, no, que no se pueden hacer 40 canciones porque sería un concierto de 4 horas. Entonces, bueno, es ir decantando eso allí, diciendo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Por ejemplo, siempre hay una importante parada en la música venezolana, por ejemplo, Simón Díaz, ¿Cómo no cantar una tonada? ¿Cómo no cantar a Gualberto Ibarreto o Tilio Galíndez? Que son canciones que están además en el subconsciente de la gente y se las saben, las corean, las cantan contigo y eso fue lo que pasó en Villa Planchar. Decidimos hacer, le pusimos canciones inolvidables porque, claro, siempre están esas canciones allí presentes y, nada, yo ponía a cantar a la gente y todo el mundo cantaba y fue tan bonito. Entonces, la selección siempre apunta a esos temas que, por supuesto, tenemos temas inéditos de amigos compositores, pero también a esos temas que la gente recuerda con tanto cariño, que le recuerdan vivencias, que bueno, una época. Entonces, bueno, el repertorio siempre va por allí. Hay coacciones de Simón Díaz, hay una canción de Ilan, Gualberto Ibarreto. Entonces, bueno, tenemos un poquito de todo. No, y qué bonito de verdad pasear acerca de todas esas canciones que llenan el corazón de toda la fanaticada venezolana. Ahora, hablando un poco acerca del pasado y de esos temas que nos llenan de alegría, quisiera que ustedes, como artistas, nos contaran un poco acerca de su carrera. En tu caso, William, eres cantante. Luis, eres cuatrista. No siempre por allí me comentó. Pero, ¿cómo ha sido este paseo de estos inicios a estar hoy en día ya en estas presentaciones en donde han tenido una gran cobertura con toda Venezuela? Bueno, en lo personal tengo una historia bastante particular porque yo soy clarinetista también de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y entonces vengo de la formación académica. Pero a su vez, mi papá es músico, entonces está esa parte de la música popular siempre allí. Y un día dije, bueno, ¿por qué no combinar estas dos cosas? Y empecé a ir a fiestas de músico, a conciertos. Ahí en el camino conozco a Luis y a otros tantos músicos. Entonces, claro, me ha tocado estar siempre entre las dos aguas. Un día estoy en un concierto en el Teresa Carreño y de repente tengo que salir corriendo a cantar en una plaza en Caracas una música popular. Y nada, estoy muy contento con esa vida que llevo. Luis, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, en mi caso, imagínate, ya arribando a los 30 años de carrera, yo comencé muy muchachito con el 4. El 4 fue el instrumento que decidí desde muy niño. Vengo de la escuela del maestro Che Hurtado y he acompañado el proceso de la siembra del 4, que ya el año que viene cumple 20 años. Y bueno, siempre he dedicado a la música tradicional venezolana, acompañado a cualquier cantidad de proyectos que se han ido dando y desarrollando, cantantes, amigos, músicos. Y pues tuve una temporada en Colombia donde tuve una colaboración también con Carlos Vives. Pude participar en su álbum más reciente, Cumbiana 2, el año pasado. Y este año es un homenaje que le hace escalona también, a propósito de los 30 años de clásicos de la provincia. Entonces el 4 está por ahí metido en un vallenato. Y de regreso al país le digo a Willis, mira, vamos a reunirnos a hacer una cosa aquí, ambos dos inclusive, y de ahí parte eso, ese nombre en el argot, pues, del venezolano, ¿no? Que es una redundancia muy jocosa para todos nosotros. Entonces, bueno, producción también, hago la parte de producción, un poquito de eso. Entonces, bueno, entre el 4 y estar ahí atento, haciendo checklist de cosas, me he desenvuelto estos últimos 20 años. Y, bueno, muy contento de siempre hacer la música tradicional venezolana y este maravilloso instrumento que es nuestro 4, emblema del país. Así es, sin duda alguna. Bueno, nos llenamos de talento en Venezuela y qué grato tenerlos a ustedes, pues, acá en nuestros estudios. Se vinieron preparados. Claro. Porque ya me dijeron que nos iban a cantar un pedacito de una canción. Así que adelante, chicos. Claro. Las pantallas son de ustedes. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues, llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Y al dejarme casi, casi se te olvida. Y al dejarme casi, casi se te olvida. Y al dejarme casi, casi se te olvida. Hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no escondió.